¿Juegas Brawl Stars pero tienes un internet lento y cada vez que juegas te dan ganas de romper tu celular? Pues quédate en este video y te enseñaré a como quitar el lag y a poder jugar bien Brawl Stars. Este método sirve tanto para Brawl Stars como para otros juegos. Pero antes de que comience el video te quiero recomendar darle un like al video ya que este video te va a salvar la vida. También suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora si, comenzamos. Hola a todos yo soy Cody y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo un método genial para todas aquellas personas amantes a los videojuegos. Bueno, para iniciar con el video voy a hacer una prueba en Brawl Stars jugando una partida para que vean que cuando estoy dentro del juego miren que no puedo jugar por mi conexión a internet. Ya que viste como va mi conexión a internet ahora vamos a ver el método que les tengo preparado para que jueguen bien Brawl Stars y sin mal conexión a internet. Bueno, lo que vamos a hacer es meternos a la Play Store y buscar Net Optimizer. Net Optimizer, bueno como sea. Esta aplicación es una VPN que sirve para que te conectes a un servidor donde haya una mejor conexión a internet. Eso no perjudica a su internet ni a su celular. Bueno, ya que ya hemos instalado la aplicación lo que tenemos que hacer es abrirlo y en la parte de arriba seleccionar un icono que tiene una mano y está apuntando. Después de eso le das click en Scan DNS. Luego de que rastrear los servidores se conectan al que se llama Cloudflare. Ya que este servidor es el que se mantiene mejor el ping que los demás. Al momento de querer conectarse al servidor de Cloudflare les aparecerá esto. Que son los permisos para activar lo VPN, solo le dan aceptar. Y listo, ya tienen conectado la VPN. Es muy importante que no se salgan de la aplicación, ya que si la cierran, se cierra la VPN. Ahora les mostraré una partida utilizando la aplicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede que en algunos momentos les aparezca el símbolo de que el internet está lento, pero solo pasan unas dos veces y después de eso ya no vuelve a pasar. Ahora si ya puedes disfrutar al máximo Brawl Stars. Algunas recomendaciones antes de meterse a Brawl Stars es reiniciar tu teléfono y hacer los pasos anteriores, así para que les vaya bien la conexión, ya que si tienen su dispositivo encendido no servirá tanto como cuando reinices el dispositivo. Espero que les haya gustado mucho este video, si fue así me puedes regalar un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Sin nada más que decir, nos vemos en próximos videos. ¡Adiós!